Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. A petición de muchos, vamos a ver un video de Dude Love en 4 estrellas bronce. No lo tengo en 4 estrellas bronce, pero un compañero de mi facción me hizo el favor de hacer el video. Se lo agradezco mucho, él se llama Bruzans. Mi hermano, te agradezco mucho el video, creo que quedó muy bueno. Les comparto algo de Dude Love, es de la era de la actitud. Es un ariete. En 4 estrellas bronce desbloqueó un movimiento muy interesante, el cual deja romper gemas y elegirlas. Es azul, entonces se puede usar con los dos azules y un amarillo. La verdad, me pareció muy bueno, muy bueno en 4 estrellas bronce. Espero les guste, le den like y sin más preámbulo, vamos a ver el video. Gracias. 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 Espero les haya gustado. Bye. Bye.